Joel sueltasela Empieza a subir de alcohol La noche promete Una chica me pregunta ¿Tienes un cigarro? Le digo No, pero tengo un paquete Vito responde No, si es Ruslan el que tiene que responder Ruslan responde Dio, dio, dio Vamos coño, no tenemos todo el día Serás virgen toda tu vida Como una puta monja ¿Tú qué hablas de cigarrillos? Si sigues viendo Bob Esponja No, te están mirando del vídeo No me he mirado nada, tío Mira el chaval No sabes dónde te metes Mira, tonto Ahora pierdes y aprendes Chaval Yo seré un gilipollas Pero tú verdaderamente lo que eres Eres un gilipollas y mamapollas Dio Escucha, escucha Me dices mamapollas Pero tú de rap Lo que eres Eres un Minecrap Dale Ruslan Dale Ruslan Mira, eres un tonto Eres un tontito Tú me hablas de minecraft No sabes ni hacer un pico me toca a mí me toca a mí nazi racista eres un baboso yo soy un judío y un orgulloso yo tengo tics el tonto se ha mirado la rima por youtube y tú lo que te has perdido por dios victor ahí va tiene nada madre mía la que se ha perdido el pobre victor tío responde responde rápido rápido de buscarlo va el niño este es un poco turbio tiene ya 300 y se cree el rubio dios víctor 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 la que está la que te has pedido víctor y este rap es una disputa yo escucha la que está perdido por favor víctor ya lo verás ya lo verás ya te la enseñaré mira 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 tú dices que mi madre es una puta déjate de bollicaos y más fruta y